Gálatas 1 el desafío de un evangelio diferente a introducción a la carta del apóstol pablo a los gálatas 1 1 a 2 el escritor y los lectores pablo un apóstol no de hombres ni por hombre sino por jesucristo y por dios el padre que lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que conmigo a las iglesias de gelashe a pablo la autoría apostólica de esta magnífica carta es prácticamente incuestionable incluso por los eruditos más escépticos y a gálatas se le ha llamado la declaración de independencia de la libertad cristiana al gran reformador martín lutero le encantaba especialmente esta carta llamó a gálatas su catherine bombora en honor a su esposa porque dijo estoy casado con ella león morris escribió gálatas es una carta apasionada la efusión del alma de un predicador en llamas por su señor y profundamente comprometido a hacer que sus oyentes comprendan lo que es la fe salvadora 2 muchos eruditos creen que gálatas se escribió a finales de los 40 o principios de los 50 a menudo se da una fecha aproximada de 50 después de cristo parece que pablo escribió esta carta antes del concilio de jerusalén mencionado en hechos 15 porque aunque menciona varios viajes a jerusalén no menciona el concilio debido a que el concilio de jerusalén de hechos 15 trató los temas exactos sobre los que escribe pablo parecería extraño que el concilio ya hubiera ocurrido pero él no lo hubiera mencionado si es cierto que gálatas se escribió alrededor del 50 de c entonces pablo tendría siendo cristiano alrededor de unos 15 años habiéndose convertido en el camino a damasco alrededor del año 35 después de cristo b pablo un apóstol este énfasis en las credenciales apostólicas de pablo es importante pablo tenía palabras fuertes para estos gálatas y tenían que entender que él escribía con autoridad de hecho autoridad apostólica pablo esperaba que los cristianos respetaran su autoridad como apóstol de jesucristo y la palabra apóstol como la usa pablo aquí no se refiere simplemente a alguien que tiene un mensaje que anunciar sino a un representante designado con un estatus oficial al que se le proporcionan las credenciales de su cargo 2 es nuestro deber respetar también la autoridad de pablo como apóstol hacemos esto considerando esta antigua carta como la palabra de dios y tomándola en serio c no de hombres ni por hombre sino por jesucristo y por dios el padre el llamado de pablo como apóstol no fue de hombre ni fue por hombre no se originó con el hombre y no vino a través del hombre se originó con dios y vino directamente de dios su posición como apóstol no se basaba en encuestas de opinión y no provenía de ningún consejo humano se basaba en un llamado divino hecho tanto por el padre como por el hijo y la franqueza de la negación de pablo se debe a la acusación de que pablo no era un apóstol genuino porque no era uno de los 12 robertson 2 cuando era joven pensaba que pablo estaba haciendo demasiado de su llamado no entendía su propósito entonces no me daba cuenta de la importancia del ministerio exaltamos nuestro llamado no para ganar gloria entre los hombres o dinero satisfacción o favor sino porque la gente necesita estar segura de que las palabras que hablamos son palabras de dios este no es un orgullo pecaminoso es el orgullo sagrado martín lutero de y todos los hermanos que están conmigo hablo dio un saludo de parte de todos los hermanos que están con él pero el uso de la primera persona en esta carta como en gálatas 1 a 6 muestra que en realidad no fue un esfuerzo de equipo escrito por pablo y sus compañeros de trabajo pablo escribió esta carta y envió saludos de sus amigos como una cuestión de cortesía e a las iglesias de gelashe esto no se escribió para una sola iglesia en una sola ciudad por ejemplo 1 tesalonicenses está dirigido a la iglesia de los tesalonicenses 1 tesalonicenses 1 a 1 pero esto estaba dirigido a las iglesias de gelashe porque gelashe era una región no una ciudad y había varias iglesias entre las ciudades de gelashe y durante el siglo tercero a c algunos pueblos celtas o galos emigraron a esta zona después de luchar con la gente que encontraron se establecieron en la parte norte de asia menor a su debido tiempo entraron en conflicto con los romanos quienes los derrotaron y desde ese momento permanecieron bajo la autoridad de los romanos como reino dependiente el nombre gelashe cubría el territorio poblado por los galos morris 2 básicamente había dos regiones de gelashe una al norte incluidas las ciudades de pesino ansira y tabio y otra al sur incluidas las ciudades de antioquía de pisidia iconio listra y deb ha habido un debate considerable sobre si gálatas se escribió para las ciudades de la región norte o la región sur 3 está claro que pablo pretendía que sus palabras tuvieran una amplia circulación en la región de gelashe la carta se llevaría a cada centro y se leería allí o se harían varias copias y se llevaría una a cada iglesia morris f de gelashe pablo estaba en el sur de gelashe en su primer viaje misionero hechos 13 13 a 14 23 y pasó por el norte de gelashe en su segundo hechos 16 6 y tercer hechos 18 23 viajes misioneros y al final realmente no importa si la carta fue escrita a las regiones del norte o del sur de gelashe es posible que podamos saberlo y realmente no importa porque esta es una carta que tiene algo que decirle a cada cristiano el debate entre el norte de gelashe y el sur de gelashe es interesante para los estudiosos y añade algo de comprensión a la carta pero no mucho 2 3 a 5 pablo envía su saludo apostólico gracia y paz sean a vosotros de dios el padre y de nuestro señor jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén a gracia y paz sean a vosotros este fue el saludo familiar de pablo inspirado en los saludos tradicionales tanto en la cultura griega gracia como judía paz pablo usó esta frase exacta otras cinco veces en el nuevo testamento y pablo usó la palabra gracia más de 100 veces en sus escritos entre todos los demás escritores del nuevo testamento sólo se usa 55 veces pablo fue verdaderamente el apóstol de la gracia 2 estos dos términos gracia y paz constituyen el cristianismo martín lutero b el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados pablo deseaba gracia y paz a sus lectores tanto de dios el padre como de dios el hijo ahora pablo ampliará brevemente la obra de dios el hijo nuestro señor jesucristo lo primero que escribió sobre jesús es que se dio a sí mismo por nuestro pecados y a lo largo de la epístola pablo señala a los gálatas la centralidad de la cruz no puede esperar para dejar esto en claro y encontramos una referencia a ello en su primera oración morris 2 jesús dio sabemos por juan 3 16 que dios el padre amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito sin embargo dios el padre no fue el único dador jesús también dio jesús es un dios amoroso y generoso y un salvador amoroso y generoso 3 jesús dio lo más grande que alguien puede dar a sí mismo uno podría debatir si fue más un regalo para el padre dar al hijo como en juan 3 16 o si fue más un regalo para el hijo darse a sí mismo pero eso es como discutir cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler jesús dio el mayor regalo que pudo se entregó a sí mismo hay un sentido en el que ni siquiera comenzamos a dar hasta que nos damos a nosotros mismos 4 jesús se entregó por nuestros pecados es por esto que jesús tuvo que entregarse nuestros pecados nos ponen en un camino de ruina y destrucción si dios no hiciera algo para salvarnos nuestros pecados nos destruirían así que por amor jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados el amor siempre estuvo ahí pero nunca hubiera existido la necesidad de que jesús se entregara si nuestros pecados no nos hubieran colocado en un lugar terrible v estas palabras quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados son muy importantes quería decirles a los gálatas directamente que la expiación por los pecados y la justicia perfecta no deben buscarse en ningún otro lugar que no sea en cristo tan gloriosa es esta redención que debería deslumbrarnos con asombro calvino c para librarnos del presente siglo malo esto explica por qué jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados de muchas maneras los gálatas lucharon y a veces perdieron contra el presente siglo malo necesitaban saber que jesús había venido a salvarlos del presente siglo malo y la idea detrás de la palabra librar no es la liberación de la presencia de algo sino la liberación del poder de algo no seremos librados de la presencia del presente siglo malo hasta que vayamos a estar con jesús pero podemos experimentar la liberación del poder del presente siglo malo ahora de conforme a la voluntad de nuestro dios y padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos el propósito de esta obra salvadora no es principalmente beneficiar al hombre aunque eso es parte del propósito en cambio el propósito principal es glorificar a dios el padre y la falsa doctrina fue un problema real entre las iglesias de gelash y sus falsas doctrinas le robaban a dios algo de la gloria que se le debía al enfatizar la gloria de dios correctamente reconocida y su plan pablo esperaba ponerlos en el camino correcto d el peligro de un evangelio diferente 1 6 el asombro de pablo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado pablo parecía asombrado no tanto de que se estuvieran alejando esto podría alarmarlo pero no asombrarlo sino de que se estuvieran alejando tan pronto y aquí faltan las expresiones de agradecimiento o alabanza que pablo solía escribir al principio de sus cartas romanos 1 8-15 1 corintios 1 4-9 filipenses 1 3-11 colosenses 1 3-8 y 1 tesalonicenses 1 2-10 son ejemplos de pablo dando gracias y alabando a las iglesias en sus palabras de apertura pero no hizo esto con los gálatas y la franqueza de su enfoque indica la gravedad de su problema 2 este es el único caso en el que san pablo omite expresar su acción de gracias al dirigirse a cualquier iglesia punto light foot ve al que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente ellos están alejando de una persona al que os llamó mientras se volvían a una idea falsa para seguir un evangelio diferente alejarse del verdadero evangelio es siempre alejarse de la persona de jesucristo y al que os llamó por la gracia de cristo también relacionaba su alejamiento con un alejamiento del principio de la gracia sin embargo los gálatas estaban volviendo se estaban volviendo lejos de la gracia de dios no hacia ella 2 7 3 hechos acerca de este evangelio diferente presentados a los gálatas no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo a no que gálatas 1 7 dice tres cosas sobre este evangelio diferente primero era un evangelio ilegítimo no que haya otro en segundo lugar no era bueno en absoluto sino un problema que os perturban en tercer lugar era una distorsión del verdadero evangelio pervertir el evangelio de cristo b no que haya otro pablo reconocía que este evangelio diferente no era realmente otro evangelio en absoluto los que promovían este evangelio diferente quizás decían sabemos que nuestro mensaje es diferente al mensaje de pablo él tiene su verdad y nosotros la nuestra él tiene su evangelio y nosotros el nuestro pablo rechazaba la idea de que su mensaje fuera un evangelio alternativo legítimo de alguna manera y la palabra evangelio significa literalmente buenas noticias pablo quiso decir no hay buenas noticias en este mensaje son sólo malas noticias por lo que en realidad no es una buena noticia diferente son malas noticias este no es otro evangelio en absoluto 2 la versión king james traduce este pasaje así a otro evangelio que no es otro en realidad la traducción de la nueva versión king james es mucho mejor en este lugar porque hace una distinción entre diferente y otro reflejando con precisión la diferencia entre dos palabras griegas antiguas distintas utilizadas diferente tiene la idea de otro de diferente tipo y otro tiene la idea de otro del mismo tipo es como si pablo escribiera te trajeron un evangelio completamente diferente afirman que es sólo un evangelio alternativo del mismo tipo pero no lo es en absoluto todo en su conjunto es diferente c hay algunos que os perturban aquellos que llevaron este otro evangelio a los gálatas les trajeron problemas no anunciaban su mensaje como un problema pero eso es lo que era y algunos que os perturban quiere decir que alguien les trajo este falso evangelio a los gálatas los evangelios falsos no ocurren por casualidad las personas los traen y las personas que los traen pueden ser sinceras y tener mucho carisma 2 note el ingenio del diablo los herejes no anuncian sus errores asesinos adúlteros ladrones se disfrazan entonces el diablo disfraza todas estas tramas y actividades se viste de blanco para parecer un ángel de luz martín lutero d para pervertir el evangelio de cristo el otro evangelio era en realidad una perversión o una distorsión del verdadero evangelio de jesucristo no comenzó de la nada y creó un nuevo nombre para dios y pretendió tener un nuevo salvador usó los nombres e ideas familiares para los cristianos de gelash pero torció ligeramente las ideas para hacer que su mensaje fuera aún más engañoso y el evangelio de cristo noten que pablo realmente no estaba contendiendo por el evangelio de pablo aunque también era su evangelio el evangelio de pablo sólo valía la pena defenderlo y luchar por el porque de hecho era el evangelio de cristo jesús e quieren pervertir el evangelio de cristo pablo claramente escribió que estas personas quieren distorsionar las buenas nuevas de jesús a veces es difícil para nosotros entender por qué alguien querría pervertir el evangelio de cristo y hay algo en el mensaje del verdadero evangelio que es profundamente ofensivo para la naturaleza humana para entender esto primero debemos entender cuál es el verdadero evangelio pablo declaró su evangelio de manera más sucinta en 1 corintios 15 1 4 el mensaje del evangelio es lo que jesús hizo en la cruz por nosotros revelado por las escrituras y probado por la resurrección 2 cuando comprendemos cuán ofensivo es el verdadero evangelio para la naturaleza humana entendemos mejor por qué alguien querría pervertirlo el evangelio ofende nuestro orgullo nos dice que necesitamos un salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos no nos da ningún crédito por nuestra salvación todo es obra de jesús para nosotros el evangelio ofende nuestra sabiduría nos salva por algo que muchos consideran una tontería dios se hace hombre y muere una muerte humillante y vergonzosa por nosotros en tercer lugar el evangelio ofende nuestro conocimiento nos dice que creamos algo que va en contra del conocimiento científico y la experiencia personal que un hombre muerto jesucristo se levantó de entre los muertos en un cuerpo nuevo y glorioso que nunca volverá a morir 3 8 a 9 una solemne maldición sobre aquellos que traen un evangelio falso más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema pero si aún nosotros o un ángel del cielo a pablo no le importaba quien traía el falso evangelio incluso si era el mismo o un un ángel del cielo debía ser rechazado cualquier persona que difunde un evangelio falso era digna sólo de una maldición particular de dios sea anatema y el evangelio predicado por pablo no es el verdadero evangelio porque es pablo quien predica sino que es el verdadero evangelio porque cristo resucitado dio su palabra a pablo a predicar bruce citado en morris b sea anatema pablo parecía tener en su mente las solemnes maldiciones pronunciadas por dios sobre aquellos que rompen su pacto deuteronomio 27 para pablo no era suficiente decir no escuchen a esta gente pablo pensaba seriamente que debían ser malditos c como hemos dicho antes la maldición se repitió para dar más énfasis es realmente imposible para pablo expresar esta idea con más fuerza que aquí y sería justo preguntar dónde estaba el amor de pablo pidió una doble maldición sobre las personas las personas que difunden un evangelio falso no sólo le pidió a dios que maldijera el mensaje sino que maldijera a las personas que lo difundieron entonces dónde estaba el amor de pablo el amor de pablo era por las almas que estaban en peligro del infierno si un evangelio es falso y no es otra buena noticia en absoluto entonces no puede salvar a los perdidos pablo miró este evangelio falso y pervertido y dijo ese es un barco de rescate a punto de hundirse no puede salvar a nadie quiero hacer todo bien ante dios para advertir a la gente que se aleje del barco de rescate equivocado c el origen divino del evangelio que pablo predicaba 1 10 el evangelio de pablo no provino del deseo de agradar al hombre pues busco ahora el favor de los hombres o el de dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de cristo a pues busco ahora el favor los hombres o el de dios la idea de pablo no era quiero persuadir a dios de mi punto de vista la idea es que dios era su audiencia cuando pablo hablaba hablaba primero a dios sino al hombre de o trato de agradar a los hombres la primera obligación de pablo era agradar a dios no agradar a los hombres se negaba a dar forma a su mensaje sólo para complacer a su audiencia estaba más preocupado por agradar a dios y aunque no se dice específicamente sentimos que pablo hizo un contraste entre él y los que traían el evangelio diferente aparentemente de alguna manera ese evangelio diferente se construyó alrededor de la idea de agradar al hombre 2 siempre ha habido predicadores que han buscado la aclamación popular por encima de todo y todavía hay algunos es parte de la naturaleza humana caída que incluso aquellos a quienes se les ha encomendado la responsabilidad de proclamar el evangelio pueden caer en la trampa de tratar de ser populares en lugar de fieles morris c pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de cristo para pablo era lo uno o lo otro no podía orientar su ministerio hacia agradar a los hombres y al mismo tiempo dirigirlo hacia agradar a jesucristo y si su preocupación no era primero agradar a jesucristo entonces no era un siervo de cristo y siervo quizás no sea la mejor traducción aquí puede ser mejor traducido esclavo es lamentable que nuestras traducciones al inglés deban fallar tan constantemente en dar a esta palabra su verdadero significado fomentando así la falsa concepción del servicio cristiano como algo esencialmente voluntario y a tiempo parcial tan característico del idealismo religioso moderno el siervo de cristo no es libre de ofrecer o negar su servicio su vida no es suya sino que pertenece enteramente a su señor duncan citado en morris 2 11 a 12 el origen divino del evangelio de pablo más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo a el evangelio que ha sido anunciado por mí pablo hace un juego de palabras cuando se refiere al evangelio que les he evangelizado morris d no es según hombre en contraste con el evangelio diferente traído por otros el mensaje de pablo fue una revelación de dios el mensaje de pablo no fue el intento de un hombre de alcanzar y comprender a dios fue el esfuerzo de dios por inclinarse y comunicarse con el hombre y los hombres pueden tener muchas cosas maravillosas que enseñarnos pero la revelación de dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 2 pedro 1 3 ahora más que nunca el mundo no necesita los buenos consejos y la sabiduría del hombre necesita una revelación de dios c yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo la propia relación de pablo con este evangelio fue única casi todo el mundo escucha el evangelio de otra persona esta es la forma más común de dios de comunicar el evangelio romanos 10 14 guión 15 pero pablo no era normal en este aspecto recibió el evangelio en una revelación directa y dramática cuando se encontró con jesús en el camino a damasco y hechos 9 1 9 describe este notable incidente el señor jesús le habló a pablo directamente en el camino a damasco y luego pablo pasó tres días sin ver antes de que un cristiano llamado ananía se le acercara probablemente fue durante este tiempo ya sea en el camino o durante los tres días cuando jesús le llevó su evangelio a pablo pablo ciertamente tuvo el evangelio de inmediato porque fue salvo y comenzó a predicar inmediatamente el mensaje que jesús le dio hechos 9 20 guión 22 2 pablo no recibió instrucción de ananías pablo ya había sido llamado iluminado y enseñado por cristo en el camino su contacto con ananías fue simplemente un testimonio del hecho de que pablo había sido llamado por cristo para predicar el evangelio lútero 3 13 a 24 pablo prueba que su mensaje no vino del hombre porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres pero cuando agradó a dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a arabia y volví de nuevo a damasco después pasados tres años subí a jerusalén para ver a pedro y permanecí con el 15 días pero no había ningún otro de los apóstoles sino a jacobo el hermano del señor en esto que os escribo he aquí delante de dios que no miento después fui a las regiones de siria y de silice y no era conocido de vista a las iglesias de judea que eran en cristo solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a dios en mí porque ya habéis oído parecía que todos habían oído como pablo vino al señor la historia de pablo era familiar para los cristianos en general y especialmente para aquellos a quienes él había ministrado personalmente podemos confiar en que si pablo estuviera en un grupo por un tiempo y les predicara el evangelio no pasaría mucho tiempo antes de que compartiera su testimonio personal y el valor de un testimonio personal no se limita a aquellos que tienen una historia de conversión dramática como la que tuvo pablo podemos ver la gloria de la obra de dios de la misma manera en aquellos que piensan que tienen un testimonio aburrido ve mi conducta en el judaísmo como yo perseguía de sobremanera a la iglesia de dios y la asolaba las credenciales de pablo como un judío celoso que perseguía a los cristianos están fuera de toda duda hechos 8 1 3 y 9 1 2 describen la enérgica persecución de los cristianos por parte de pablo y esto muestra que pablo no estaba buscando otra verdad cuando se enfrentó por primera vez con el evangelio de jesús desafortunadamente muchos de los que buscan una nueva revelación la encontrarán y encontrarán un engaño que los alejará de jesucristo como un joven jose smith el fundador de la iglesia mormona sé pero cuando agradó a dios pablo no vino a jesús porque algún hombre decidió que debía hacerlo no fue cuando le agradó a algún hombre sino cuando agradó a dios además dios no eligió a pablo porque había algo en el que le agradaba dios llamó a pablo por su gracia el favor inmerecido de dios y sabemos que esta llamada no se debió a nada de lo que pablo había hecho sino que dijo que lo llamaron desde el vientre de mi madre por lo tanto dios llamó a pablo antes de que pablo hiciera cualquier cosa para merecerlo 2 antes de que pablo fuera cristiano el énfasis estaba en lo que había hecho he perseguido avancé yo era mucho más celoso una vez que pablo siguió a jesucristo el énfasis estuvo en lo que dios había hecho dios que me apartó me llamó reveló a su hijo en mí 3 quería mostrar que su llamamiento dependía de la elección secreta de dios y que fue ordenado apóstol no porque se hubiera preparado para asumir tal oficio por su propia industria o porque dios había discernido que era digno de ser elegido sino porque antes de nacer había sido apartado por el propósito secreto de dios calvin de apartado esta era una palabra importante la palabra griega antigua aporizo está relacionada con la palabra usada como título para la élite religiosa en los días de pablo los apartados conocidos como los fariseos antes de que pablo viniera a jesús él era un fariseo importante filipenses 3 5 pero en realidad no estaba apartado para dios ahora a través de la obra de jesús estaba realmente apartado para dios y la palabra es similar a la de fariseo y los fariseos no tenían ninguna duda al respecto sostenían firmemente que estaban apartados para dios morris y para revelar a su hijo en mí en gálatas 1 12 pablo escribió sobre cómo jesús le fue revelado la revelación de jesucristo pero aquí hay algo diferente y quizás más glorioso jesús se reveló en pablo dios quiere hacer más que revelarnos a jesús quiere revelar a jesús en nosotros y lo que comienza siendo una revelación de cristo a pablo se convierte en una revelación de cristo en pablo cuando el espíritu produce sus frutos en un terreno poco acostumbrado punto col citado en morris f que yo le predicase entre los gentiles esto muestra que dios tiene sentido del humor antes de nacer seleccionó a un hombre para el trabajo de predicar el evangelio a los gentiles ese hombre creció odiando a los gentiles probablemente creyendo como algunos no todos judíos en su tiempo que la única razón por la que dios hizo a los gentiles fue para que alimentaran el fuego del infierno g no consulté enseguida con carne y sangre además después de su conversión pablo no consultó enseguida con carne y sangre ni siquiera con los eminentes apóstoles en jerusalén para descubrir el contenido del evangelio no lo necesitaba porque el evangelio le fue revelado directamente por jesús y no debemos pensar que pablo quiso decir aquí que estaba mal escuchar el evangelio a través de otros o que aquellos que lo escuchan de alguien que no es un apóstol de alguna manera tienen una salvación inferior el punto es simplemente que el evangelio que pablo predicaba no era un evangelio de hombre y esto se resolvió para siempre porque él no lo recibió de ningún hombre h sino que fui a arabia pablo no viajó a lo que llamaríamos arabia saudita el área conocida en ese tiempo como arabia se extendía hasta la ciudad de damasco pablo probablemente vivía en algún lugar tranquilo y desierto en las afueras de damasco y después pasados tres años pablo demostró aquí que no aprendió el evangelio de los apóstoles porque había sido cristiano durante tres años antes de conocer a los apóstoles pedro y jacobo y era inusual para él esperar tanto un nuevo converso especialmente uno que había sido el principal en perseguir a los creyentes seguramente se pondría en contacto con los líderes del movimiento que ahora estaba adoptando aunque sólo fuera para asegurarse de que ahora tenía una comprensión correcta de lo que estaba enseñando el movimiento cristiano pero pablo no hizo esto morris 2 tampoco se le ordenó a pablo comparecer ante los apóstoles en algún tipo de examen esto se indica cuando pablo escribió para ver a pedro la palabra traducida para ver habla de alguien que viene como turista una palabra dice crisóstomo para los que van a ver ciudades grandes y famosas lightfoot la idea es que no se le ordenó a pablo que fuera a jerusalén para dar cuenta a pedro o a los otros discípulos sino que fue por su propia voluntad y visitó como turista j solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba si pablo no aprendió el contenido esencial del evangelio de ningún hombre entonces también era cierto que los primeros cristianos tardaron en aprender quién era pablo en jesús todo lo que realmente sabían era que se había convertido dramáticamente por lo que glorificaban a dios después de su conversión pablo fue un cristiano anónimo durante muchos años y el estatus de pablo como desconocido es ciertamente diferente de nuestro propio hábito de inflar a cualquier converso prominente tan pronto como llega a jesús pablo estaba feliz y bien servido al pasar muchos años en la oscuridad antes de que dios lo elevara 2 en toda esta sección pablo mostró que había suficiente contacto entre él y los otros apóstoles para mostrar que estaban en perfecto acuerdo pero no tanto como para mostrar que pablo obtuvo su evangelio de ellos en lugar de obtenerlo de dios 3 todo el punto de pablo en la segunda parte de este capítulo es importante su evangelio era verdadero y su experiencia era válida porque realmente venía de dios es justo que todo cristiano se pregunte si su evangelio proviene de dios o si lo han inventado ellos mismos las preguntas son importantes porque sólo lo que proviene de dios puede realmente salvarnos y marcar una diferencia duradera en nuestras vidas